Buenos días nuevamente a todas y a todos. Vamos a empezar esta segunda audiencia de la mañana que tiene por título Denuncias de asesinatos de mujeres por razones de género en la Argentina. Cetición formulada por diversas organizaciones de la sociedad civil. Lamentablemente no tengo acá sus datos, pero además agradeceré que en el momento de las intervenciones se haga la presentación respectiva de la persona que habla y la organización a que pertenece. Nos acompaña también la representación del Estado de Argentina. Por la misma razón no tengo el detalle a mano de las personas que componen esta delegación y agradeceré lo mismo. Me acompañan en la mesa la comisionada Marga de May McCauley, primera vicepresidenta y relatora para derechos de la mujer y también de poblaciones afrodescendientes. Y el comisionado James Cavallaro, expresidente de la comisión y relator para personas privadas de libertad. La mecánica, como seguramente saben, de esta audiencia será que inicialmente cada una de las partes, empezando por la sociedad civil, tendrán una intervención de hasta 15 minutos. Yo iré indicando cuando resten 5, 3 y 1, con unos carteles que tengo acá. Luego de escucharlos, los comisionados, la comisionada podrán hacer algún tipo de comentario, pregunta y habrá un tiempo final, seguramente si vamos bien con el tiempo de unos 7 minutos, en los cuales nuevamente cada una de las partes podrá intervenir respondiendo lo expresado por las otras, o las inquietudes que podamos haber formulado nosotros. Entonces, sin más, doy la palabra a la representación de las organizaciones de la sociedad civil peticionaria hasta por 15 minutos. Adelante, por favor. Muchas gracias. Buenos días. Mi nombre es Natalia Gerardi, soy directora ejecutiva de la organización ELA y represento también a las organizaciones Comisión Argentina para Refugiados Inmigrantes, CARES, la Fundación Mujeres en Igualdad, MEI, y la Fundación Siglo XXI, que conjuntamente llevamos adelante una iniciativa llamada Cerrando Brechas para Erradicar la Vivencia contra las Mujeres. Y me acompañan las colegas de AMUMRA, que se presentarán en su momento a continuación. Agradecemos la decisión de la CIDH de convocar a esta audiencia por un tema de enorme relevancia social y política en Argentina y en la región. Las movilizaciones masivas que se multiplicaron desde el 2015 bajo esa consigna de ni una menos hicieron un reclamo focalizado en la forma más extrema de violencia, el femicidio, pero reconociendo que esta forma extrema de violencia tiene vínculos profundos con las desigualdades de género que se expresan en la vida social, política, familiar, comunitaria, que les sirve de plataforma y de fundamento para que el femicidio finalmente suceda. El femicidio o los asesinatos de mujeres por razones de género se distinguen de otras formas de muertes violentas por las personas que involucra y por las formas que adquiere. De acuerdo con los datos de la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema, de las 254 mujeres asesinadas por razones de género en el 2016, la mitad de ellas de entre 20 y 40 años, el 65% de ellas fueron asesinadas por parejas y exparejas. Abordar el femicidio requiere articular políticas de prevención, de investigación y de sanción, asegurando medidas de reparación y no repetición. ¿Qué herramientas tiene la Argentina para trabajar en este contexto? Tenemos, sin duda, un marco normativo adecuado, la Ley de Protección Integral contra todas las formas de violencia. Es una ley de segunda generación que incorpora los conceptos de la Convención de Belém do Pará y que comprende la violencia que ocurre en la privacidad de las relaciones de pareja como un reflejo de otras violencias cotidianas que suceden en ámbitos públicos y comunitarios. Tenemos un Plan Nacional de Acción contra la Violencia que, aunque reconoce la dimensión estructural de la violencia hacia las mujeres, se focaliza en la violencia doméstica y en los femicidios íntimos y sobre eso se apoya principalmente su diagnóstico. Este plan estructura dos ejes de acción y tres ejes transversales, prevención, atención integral, formación, fortalecimiento institucional, monitoreo, pero sin embargo establece que el 80% de su presupuesto se prevé para la construcción de 36 hogares de protección integral. Un dato que no guarda proporción con la dimensión de las otras áreas en las que tienen que trabajar. Asegurar el presupuesto y su intangibilidad y transparencia en la ejecución es fundamental, no solamente desde el Consejo Nacional de las Mujeres, en ese proceso se encuentra, sino desde todas las reparticiones del Estado. Se asegura en el plan que hay recursos para el Plan Nacional de Acción que se disponen desde otros organismos del Estado y otros ministerios, sin embargo estos no han transparentado, no han informado acerca de esos recursos económicos dispuestos para el plan. Eso también nos habla un poco de las dificultades del Consejo Nacional de las Mujeres como órgano de aplicación para articular todo ese accionar estatal. La jerarquización del Consejo Nacional de las Mujeres como órgano rector ha sido reclamada, recomendada, perdón, por varios organismos de derechos humanos. Y es un trabajo en el que se avanzó con la presentación de un proyecto de ley a principios de este año respecto del cual no ha habido avances en su tratamiento parlamentario. Además, el presupuesto dedicado para el Plan Nacional de Acción ha tenido sus alternativas y esa incertidumbre que se generó desde la falta de incorporación en el proyecto inicial presentado por el Ejecutivo al Congreso, pasando por ciertas reasignaciones presupuestarias que luego se resolvieron dedicando los recursos al plan, generan cierta incertidumbre respecto de la garantía de los presupuestos que no tienen que existir. La persistencia de los feminicidios no tienen que admitir dudas acerca de la contundencia con que las políticas para prevenir y sancionar y erradicar sea una prioridad para todas las áreas del Estado. Otro tema preocupante en este sentido tiene que ver con la producción de datos, la producción de información, que también ha sido recomendada por varios organismos de protección de derechos humanos. En serio, lleva adelante una encuesta nacional que nos indique la dimensión del problema de la violencia, algo que está indicado en el plan para junio del 2017. Sería importante conocer los avances en ese sentido. Lo mismo que para coordinar los registros administrativos que permitirían conocer los recorridos de las mujeres por las diferentes instituciones y reparticiones públicas. Ese registro único de casos de violencia contra las mujeres se comenzó a articular en el 2012. Sería importante conocer los avances y la planificación en el proceso de llegar a ese registro único administrativo, que es un proceso largo y dificultoso en el que se está trabajando desde hace mucho tiempo. La única encuesta que hay, que conocemos en Argentina, si son las ciudades de Buenos Aires, y nos da datos muy interesantes y preocupantes. Nos dice que solamente una de cada diez mujeres que ha sufrido violencia en la ciudad de Buenos Aires planteó una denuncia. Y que tres de cada diez siguen creyendo que este es un problema privado, en el cual las terceras partes no tienen que involucrarse. Esto nos muestra las dificultades para prevenir el femicidio. También esta encuesta nos muestra que las mujeres que sufren violencia son de todos los niveles socioeducativos y de todas las edades. Sin embargo, las que más denuncian son las de nivel educativo medio y de entre 20 y 40 años. Entonces, es importante conocer cómo el Estado avanza hacia el acercamiento, hacia otros grupos de mujeres muy diversas que no están llegando a los espacios de atención. ¿Qué desafíos se enfrenta la Argentina? El primero, por supuesto, es trabajar en la prevención. En la medida en que los femicidios encuentran sus raíces en la desigualdad y la discriminación en razón de género, la educación integral, fundada en el valor de la igualdad, es la principal herramienta para prevenir la violencia de género. Y para eso se estableció en el 2006 ya un Programa Nacional de Educación Sexual Integral, que sin embargo, a pesar de haber transcurrido una década con el objetivo del derecho de los niños y adolescentes a recibir educación que procura la igualdad de trato y oportunidades, sin embargo, no llegó a penetrar en todas las aulas de todos los niveles educativos. En ese contexto realmente nos preocupa una iniciativa del Poder Ejecutivo recientemente presentada al Congreso Nacional de Libertad Religiosa, que bajo el pretendido objetivo de consagrar una protección más completa de este derecho fundamental, que ya está consagrado en nuestra Constitución, y reconocer un derecho de objeción de conciencia institucional o de ideario para negarse a cumplir una versión jurídica, en los hechos y efectos se puede traducir en la posibilidad de funcionarios, funcionarias, de imponer sus creencias morales o religiosas con efectos prácticos, como por ejemplo en la docencia, negándose o restringiendo el derecho de niñas, niños y adolescentes a recibir educación sexual integral. Entonces, ese es el tipo de contradicciones que no deben suceder en el Estado. Ese es el tipo de problemas que pueden afectar esta importantísima estrategia de educación como herramienta fundamental para el cambio cultural que requiere el trabajo para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres. Otro de los problemas importantes es el de la integralidad de las políticas públicas. La disponibilidad y accesibilidad de espacios de atención es muy disímil en diferentes regiones del país y aún dentro de las provincias es muy diferente en las grandes ciudades capitales y en los lugares de ciudades más pequeñas o en contextos rurales. Hay varios problemas en ese sentido, como sostener las políticas de sostén emocional y material de las mujeres en situación de violencia para que puedan continuar con las denuncias y eventualmente prevenir el femicidio. Hay varias preguntas sobre esto, pero por lo menos dos son importantes. El estado de implementación del cuerpo de abogadas y abogados para víctimas de violencia de género, una ley que está en proceso y que es importante conocer cuál es la propuesta, la planificación de su implementación en todo el territorio del país. Y segundo, la extensión y cobertura y proyección del programa Ellas Hacen y su planificación para el futuro, que es un programa que permite el acceso a recursos económicos para mujeres en situación de violencia, asegurando o contribuyendo de alguna manera alguna forma de sostén económico. Otro problema importante es asegurar los mecanismos para que haya procesos de investigación en temas de violencia libre de estereotipos de género en todo el estado, pero sobre todo en la administración de justicia. Hay que tener en cuenta que el 70% de las situaciones de violencia psicológica y el 90% de los casos de violencia física sucede sin presencia a otras personas. Entonces, hay que garantizar que el valor de la palabra de la mujer sea indubitable en los procesos judiciales y para eso hay que reconstruir estereotipos de género que prejuzgan sobre la base de lo que se considera buenas víctimas. Esto nos lleva a problemas muy actuales, como por ejemplo las mujeres encarceladas por situaciones de legítima defensa, en las que han dado muerte a su agresor en una situación de legítima defensa. Y eso tiene que ser cabalmente comprendido por la administración de justicia. Para eso es importante no solamente profundizar los procesos de formación, sino también generar espacios de rendición de cuentas por parte del Poder Judicial y la adecuada reparación de las víctimas. Los datos del registro de femicidio, que son datos oficiales y sostenidos en el tiempo, muestran que menos del 10% de los femicidios ocurridos en el 2016 había recibido una sentencia condenatoria al momento de hacer relevamiento. Y la mitad estaba aproximadamente, seguían en investigación. Pero solo el 25% de las víctimas. La necesidad de tener políticas interseccionales, vamos a avanzarlas sobre el tema de mujeres migrantes. Perdón. Hola, muy buenos días para todos y para todas. Mi nombre es Ana María Telles, yo vengo en representación de AMUNRA. Presento a mis compañeras Silvia Romero y Natividad Obeso. Somos una organización social de base formada principalmente por mujeres migrantes que realizamos un trabajo voluntario de acompañamiento a otras mujeres migrantes. Esta exposición se fundamenta principalmente en el conocimiento empírico y la experiencia de nuestra organización. Ah, perfecto. Bueno, cabe señalar que en Argentina el 53% de la población migrante somos mujeres, la mayoría provenimos de los países de la región. Como está ampliamente documentado, las mujeres migrantes estamos sobre expuestas a una diversidad de situaciones de violencia de género, tanto en el tránsito migratorio como en los lugares de destino. Algunos de los factores que propician estas situaciones son las dificultades para regularizar la situación migratoria, la falta de redes de apoyo y contención, el acceso deficitario a derechos sociales, la falta de conocimiento del idioma, el desconocimiento de derechos como mujeres y como migrantes, la discriminación social e institucional, entre otros. Sin embargo, es necesario señalar que las mujeres migrantes somos diversas. Las condiciones que nos vulnerabilizan varían en función de la nacionalidad, la etnia, la clase, la edad, la orientación sexual, la identidad de género, entre otros. Contemplar este punto es clave para el diseño de políticas públicas y construir estrategias efectivas y eficaces para la protección de nuestros derechos. En el informe que entregamos a la Comisión, adjuntamos un listado de más de 40 asesinatos de mujeres migrantes ocurridos desde el año 2009. Es posible notar que no es solamente la situación de mujer inmigrante la que se configuran exclusivamente como elementos desencadenantes de las violencias, sino que es la intersección de múltiples factores de desigualdad social lo que nos ha llevado a estos hechos. Los asesinatos y la violencia de género contra mujeres migrantes aluden necesariamente a condiciones socioeconómicas específicas y a patrones culturales de discriminación. Vemos con preocupación algunas medidas que se han tomado y que profundizan estas desigualdades. Refuerzan la discriminación y nos exponen aún más a la violencia de género. Mencionaremos dos. Medidas regresivas en la política migratoria. Una muestra de ello es la expedición del Decreto de Necesidad y Urgencia 70 del 2017. Estas medidas tienen como efecto la segregación y la criminalización de nosotros los migrantes, lo cual distancia aún más a las mujeres de la institucionalidad obturando los procesos de denuncia, acrecienta el temor a la expulsión y la separación de sus hijos. Otro punto que nos preocupa es la insuficiente inclusión del desconocimiento de nuestra situación en el Plan Nacional de Acción 2017-2019. En primer lugar, en su diagnóstico se tiende a homogenizar e invisibilizar las condiciones diferenciales de las mujeres. En su monitoreo y seguimiento no se incluye la participación de organizaciones sociales, lo cual es fundamental para incluir una perspectiva interseccional. Sin embargo, reconocemos que hay algunas medidas en las que efectivamente se contemplan algunos aspectos diferenciales. No obstante, resultan acotadas o descontextualizadas según nuestras realidades. Un ejemplo claro son los lineamientos generales de los protocolos de detección en el ámbito de la salud y el trabajo. En el marco del acompañamiento que realizamos como organización, hemos realizado seguimiento a casos de asesinato de mujeres migrantes en Argentina. Pudimos identificar el incumplimiento de parte del Estado argentino en sus deberes internacionales. En primer lugar, hay incumplimiento en los casos en los que el personal policial y los funcionarios no están capacitados ni sensibilizados en materia de género y migración. Conocimos de un caso en el que una mujer migrante, víctima de violencia de género, golpeada y ensangrentada, estuvo encerrada en una celda de una comisaría durante nueve horas hasta que llegó el médico forense para evaluarlo. Mientras tanto, el agresor tomaba café con el comisario en su despacho. De este modo, hay incumplimiento en la obligación de erradicar patrones socioculturales y discriminatorios y en la falta de imparcialidad de las autoridades. Las mujeres migrantes deben soportar prácticas institucionales discriminatorias por las cuales se les impide, por no contar con un documento argentino, realizar una denuncia a las comisarías y pedir medidas de seguridad, lo que constituye un factor disfasivo. También queremos expresar nuestra preocupación debido al cierre de algunos centros de acceso a la justicia, entidades que han resultado estratégicos para lograr el acompañamiento de las mujeres migrantes en situación de riesgo y facilitar el acceso a medidas de protección y derechos sociales. Finalmente, el Estado tiene el deber de sancionar a los responsables y reparar a las víctimas. Al respecto, documentamos un caso en el que han sido negadas medidas de satisfacción solicitadas por los familiares de una mujer migrante víctima de asesinato. Algunas de estas medidas no conllevan mayores recursos para el Estado y son fundamentales para restituir la dignidad de la víctima y su familia, así como también para transmitir un mensaje a la sociedad. No obstante, es clara la falta de voluntad política. Muchas gracias. La palabra al Estado, hasta por 15 minutos también, pidiéndole por favor que se identifiquen al momento de hacerles la palabra a la institución que representan y su nombre. Muchas gracias, señor presidente. Buenos días. Agradecer en primer término a la Ilustre Comisión por la convocatoria a esta audiencia pública tan importante que va a permitir presentar al Estado argentino las políticas públicas que está poniendo en marcha en materia de prevención, asistencia y erradicación de todas las formas de violencia contra las mujeres y expresamente en el respecto al feminicidio. Voy a presentar a la delegación que representa al Estado argentino. Se encuentra presente la señora Fabiana Túñez, presidenta del Consejo Nacional de las Mujeres, la doctora María Fernanda Rodríguez, subsecretaria de Acceso a la Justicia, la doctora María Adelia Castañares, responsable de la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la doctora Gabriela Pastorino, coordinadora del área de capacitación de la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la doctora María Aurora García, directora nacional de Asuntos Jurídicos en materia de derechos humanos de la Secretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural de la Nación, el doctor Ramiro Bahía, coordinador de Asuntos Jurídicos Internacionales de la Secretaría de Derechos Humanos, y quien está, habla Javier Salgado, director de Contencioso Internacional en materia de derechos humanos de Cancillería. Sin más, con su venia, presidente, le concedo la palabra a la señora Fabiana Túñez, presidenta del Consejo Nacional de las Mujeres. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Gracias. Quiero expresar que esta gestión ha puesto a la erradicación de la violencia de género al tope de su agenda política, en concordancia con el reclamo generalizado que la sociedad toda hiciera y puesto en agenda, en la agenda política y pública desde el 3 de junio del 2015, si bien es una larga lucha de muchos años del movimiento de mujeres. Un delito, el feminicidio, que se produce la muerte de una mujer cada 34 horas según el registro oficial de feminicidios de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En tal sentido, para dicho plan, que era una deuda que tenía el Poder Ejecutivo desde el año 2010, a partir del 2015, con esta nueva gestión, se ha generado el Plan Nacional, implementando políticas públicas concretas y apuntalando iniciativas que buscan desarticular la desigualdad estructural entre varones y mujeres naturalizada por la cultura, punto de partida de la violencia y su forma más extrema, el femicidio. Con la presentación del Plan Nacional 2017-2019, es la primera vez que nuestro país cuenta con una herramienta de planificación estratégica con una mirada federal, transversal e interdisciplinaria que aborda los cinco tipos y las seis modalidades de violencia contempladas en la Ley 26.485. El plan, tal como lo planteaba la sociedad civil, cuenta con dos ejes de actuación orientados a la prevención y atención integral de las mujeres en situación de violencia y tres ejes transversales que apuntan a la formación en perspectiva de género en todos los niveles. Un fuerte trabajo de articulación, fortalecimiento y coordinación institucional y un permanente monitoreo y evaluación de las políticas públicas. Estos ejes reúnen un total de 69 medidas y 137 acciones a desarrollar en tres años. A seis meses de deseada su implementación, se evidencian avances concretos en un 60% de las medidas y acciones planteadas en el plan. Por ejemplo, la ampliación en un 50% de la capacidad de atención de la línea 144, que es la línea de atención, contención, información y orientación para mujeres. Notándose en el último año, en el 2016, un aumento del 30% sobre el total de las llamadas de mujeres que se comunican por primera vez con un organismo del Estado. Cabe aclarar que esta línea es nacional, gratuita y atiende las 24 horas del día. Se ha creado una red nacional de hogares de protección integral y el desarrollo de medidas de protección innovadoras como las tovilleras electrónicas, que se encuentra en plena ejecución, el presupuesto preliminar de 750 millones de pesos, aproximadamente 50 millones de dólares establecidos para sus primeros tres años de vigencia. Quiero aclarar que esto es parte del presupuesto. Debido a que el plan fue validado por más de 50 organismos, cada una de las medidas que están dentro del plan y que competen con algún área o ministerio tiene un presupuesto. Que si bien no está desglosado porque no se logró llegar a tiempo para poder hacer el plan y desagregar el presupuesto, obviamente que el Estado argentino está plenamente comprometido para hacer ese desagregado. El plan es una apuesta a la coordinación interinstitucional a todos los niveles. En efecto, el 23 de mayo del 2017 se constituyó la primera mesa nacional de trabajo para el abordaje y la prevención de femicidios, medida 48, con participación de los tres poderes del Estado a fin de articular iniciativas a nivel interinstitucional para fortalecer acciones de prevención, investigación y sistematización de información. Cabe destacar también la tarea que desarrolla la mesa de trabajo con familiares de víctimas de femicidio, medida 19 del plan, que se reúne en el Consejo Nacional de las Mujeres desde febrero del 2017, brindando un espacio de resignificación del dolor en acción mediante la contención, la capacitación, el empoderamiento y el acompañamiento a las familias de víctimas de femicidio. El diálogo es una prioridad en esta gestión, y en ese sentido, el primer mandatario de la Argentina ha recibido por primera vez a familiares de víctimas de femicidios en dos ocasiones en menos de 24 meses. Este año el Consejo ha visto incrementado su presupuesto en un 485% respecto del 2016, alcanzando una cifra inédita para este organismo. ha creado al inicio de esta gestión el área de litigio estratégico para la actuación en materia judicial, interviniendo en distintas instancias en casos de femicidio, como presentaciones de amicus curiae, promoviendo la adopción de la perspectiva de género en la justicia y la pertinente aplicación del agravante por violencia de género incorporado en el Código Penal Argentino en el año 2012. De igual modo, se ha avanzado en la asistencia a distintos colectivos de mujeres, tanto desde el Consejo Federal de la Diversidad Sexual, como desde una mesa de trabajo de diversidad del CNM, mientras se ha incluido claramente la categoría de transvestisidios, tanto en el registro de la Corte Suprema de Justicia, como en la unidad de registro y sistematización y seguimiento. En lo que respecto a la prevención de la violencia, queremos mencionar el convenio suscripto del 2016 entre el Ministerio de Desarrollo Social y el Ministerio de Educación para impulsar el programa de transversalización en género en la educación en todos los niveles educativos, así como también en esta iniciativa los convenios del Consejo Nacional de las Mujeres con la Universidad de Buenos Aires, la Universidad Tecnológica Nacional y la Universidad del Siglo XXI, entre otras, para la incorporación de las perspectivas de género. Que se le ha dado al programa Escuelas Populares de Formación en Género, una apuesta integral desde la educación popular para la prevención de la violencia, que en el 2017 alcanzará a más de 10.000 personas. Por otra parte, cabe destacar la creación del Observatorio de Violencia Simbólica y Mediática dentro del Observatorio de Violencia contra las Mujeres, que funciona en el CNM. Desde ese espacio se promueve la remoción de patrones culturales que naturalizan la violencia en los distintos medios de comunicación. Continúan en vigencia programas específicos para el empoderamiento económico de las mujeres, como el denominado y ya se hacen, alcanzando hoy a más colectivos de mujeres, como a mujeres en situación de prostitución y mujeres trans. También el Programa Nacional de Primera Infancia del 2016 promueve espacios de cuidado y corresponsabilidad familiar. Otro aporte en el esfuerzo por implementar políticas públicas integrales lo constituye sin duda el renovado compromiso del país con la producción y difusión de estadísticas. En ese sentido, estamos trabajando, junto con el INDEC y otros organismos, en terminar de hacer realidad el registro único de casos de violencia, porque es indispensable contar con esta herramienta que la ley nos obliga como Estado. Por el otro lado, también estamos hablando con el INDEC para justamente poder hacer, de una vez por todas, el tan mencionado por la sociedad civil que tiene que ver con la encuesta general. Destacamos asimismo que la ley 27.363, adoptada el 31 de mayo del 2017, por la cual el Código Civil y Comercial de la Nación impone la pena, la privación de la responsabilidad parental del feminicida condenado, así como también está en comia sanción lo que denominamos en Argentina la ley BRISA, que es un reconocimiento, reparación económica para hijos e hijas de víctimas de femicidios, los cuales el Estado argentino considera víctimas también directas e indirectas del impacto del femicidio en nuestro país. Buenos días, ilustre Comisión Interamericana, representantes de la sociedad civil y demás público presente. Desde esta cartera ministerial, el compromiso con la política de Estado para erradicar los asesinatos de mujeres por razones de su género en Argentina es integral. En este sentido, la Subsecretaría de Acceso lleva adelante distintas líneas de trabajo que tienen como ejes estructurales, el enfoque diferencial y la interseccionalidad. En este tiempo destacaré tres acciones. La primera acción corresponde a la implementación de la medida 35 del Plan Nacional, las tobilleras. Estos dispositivos duales son equipos móviles de rastreo, emparentados uno para el agresor, uno para la víctima y un brazalete o tobillera para el agresor. El Ministerio de Justicia está suministrando a las provincias una tecnología más moderna que permite mejorar la eficiencia en el control de las medidas cautelares. Esta tecnología de verificación de presencia y localización dual está diseñada para monitorear personas, permite dar seguimiento al cumplimiento de las medidas cautelares dispuestas por los juzgados y proteger a las víctimas de maneras más eficientes en los casos de violencia en los que existe una evaluación de alto riesgo determinado por el juzgado competente. Esta tecnología mejora la seguridad y protección de las víctimas. Traslada el sistema de alerta policial de la víctima al Estado. No deposita la carga del funcionamiento efectivo en la víctima como si lo hace el conocido botón de pánico. Ahora esta responsabilidad queda en cabeza del Estado a través de su centro de monitoreo. Permite que las víctimas puedan recuperar su vida cotidiana y no estar en alerta constante. Documenta los incumplimientos de las órdenes de no acercamiento y constituye pruebas. Produce efecto disuasivo en el agresor y racionaliza de manera más eficiente la capacidad operativa de las fuerzas de seguridad. Se ha iniciado una prueba piloto con cinco provincias. En este marco se entregaron 120 pulferas. Las provincias seleccionadas son Córdoba, Mendoza, Chubut, Salta y Buenos Aires. La segunda acción corresponde a la implementación de la medida 36 del Plan Nacional. El primer patrocinio jurídico gratuito para víctimas de violencia de género creado por la ley 27.2.10. En relación a su implementación, se elaboró un proceso gradual que se organizó en tres etapas. La primera etapa fue un trabajo interno, incluyó entre otras acciones la elaboración del decreto reglamentario de la ley. La aprobación del proyecto Ectopenus 16.022. El diseño institucional. La selección provisoria de los profesionales, las profesionales. La elaboración del modelo de convenio, alineamiento de diseño, capacitación web y sistema de control de gestión. La segunda etapa en proceso, incluso la suscripción de los respectivos acuerdos de colegios abogados. Un proyecto piloto en la ciudad de La Plata para testear los instrumentos elaborados en la primera etapa. En la tercera etapa, el proceso culminará con la implementación gradual del servicio legal de cuerpo en las provincias. Además, se ha solicitado el correspondiente presupuesto en el año entrante. La tercera acción es igualmente parte de la implementación de la medida 36 del Plan Nacional. El proyecto es Ley, Modelo, Procesal, Sistema Especializado en Violencia Intrafamiliar y Sexual. Esta es una iniciativa estructural que presupone un rediseño institucional de la gestión judicial en los casos de violencia intrafamiliar y sexual. Se inserta en el modelo de atención integral MAIS. Su objetivo es brindar una atención integral desde el inicio de la denuncia y durante todo el proceso judicial. Para ello, contará con el apoyo jurídico, terapéutico y social de profesionales especializados. Este proyecto pretende impactar en los modelos de judicialización que por el tipo de competencia transcurren en la justicia ordinaria provincial. Supone un procedimiento único, sin fragmentación a la que se expone actualmente a las víctimas al dividir el conflicto en orden en materia penal y civil. El modelo procesal que se propone está basado en principios de oralidad, inmediatez y especialidad de jueces, fiscales y defensores. Finalmente, destaco la reciente operatividad del Consejo Federal de Lucha contra la Trata y Explotación de Personas. Este consejo es una entidad dependiente de Jefatura de Gabinete de Ministros en patente de implementación a la Ley 26.842. Mediante esta figura se articulan todas las carteras ministeriales a nivel federal para generar políticas preventivas, integrales y efectivas para prevenir la trata de personas y dar asistencia integral a las víctimas de este delito, considerando la fuerte vinculación que existe entre el traquelo y el feminicidio de mujeres migrantes. Es necesario informar esta acción con motivo de la audiencia enfocada en feminicidio. Muchas gracias. Es el tiempo para las intervenciones de la comisión. Esta audiencia fue convocada de oficio por la comisión por la gran importancia y la gran preocupación que le suscita el incremento de actos de violencia o asesinatos y feminicidio. Y por eso, aquí el comisionado Cavallaro ha ofrecido el tiempo para que inicie esta intervención con mayor extensión la comisionada Margaret McCauley, que es defensora y relatora de los derechos de la mujer. Entonces, Margaret, yo bien. Muchas gracias, señor presidente, y muchas gracias, comisionado Cavallaro. Pero me gustaría escuchar su palabra. La perspectiva de los hombres también es buena. Esa ayuda mucho. Y en realidad sí vale la pena escucharla. Bueno, me complace mucho escuchar esta audiencia. Esta audiencia se dio el año pasado y se estuvo trabajando sobre el tema de la violencia contra la mujer y el plan del gobierno en la provincia de Buenos Aires por invitación de Santiago Cantón. Y tuvimos ahí varios días y sí, tuvimos ciertas reuniones con algunos de ustedes. Me complace mucho escuchar que ya están teniendo algunos resultados del trabajo que hicimos en esta oportunidad. Y sí, le pedí al señor Cantón cuando estuvimos ahí, cuando estuvimos en Buenos Aires el mes pasado, ¿no? Creo que fue el mes pasado. Bueno, le pregunté al respecto, pero no tuvimos tiempo para conversar porque estábamos muy atareados con el periodo de sesiones. Ahora, es una realidad de la región. Debemos reconocer que tenemos todos estos feminicidios y todo tipo de delitos contra la mujer y violencia contra la mujer. Uno de los temas que es vital que el Estado debe recordar es que la violencia doméstica entre parejas, en el hogar, en aquellas personas que tienen vínculos cercanos, no es un tema privado. Y la capacitación que se le debe dar a los funcionarios es imperativo y urgente porque este concepto de que este es un tema privado debe erradicarse. Y esto es un tema que se ve en toda la región y realmente deberíamos eliminarlo. La comisión se ha dado cuenta que aún aquellos que no han ratificado la convención son responsables internacionalmente por no actuar con el debido proceso o urgencia para atender los casos de mujeres que han sido objeto de violencia por no procesar en debido tiempo y proteger a las mujeres que sobreviven a algún ataque. Existe el caso muy conocido de Jessica Lange contra los Estados Unidos, que Estados Unidos no había ratificado la convención, pero sin embargo se le encontró responsable dentro del marco de la declaración. Entonces, ¿qué les quiero decir? Que esta es una tarea muy onerosa, pero es muy realista. Y los Estados tienen que asumir la responsabilidad de una manera muy seria, porque aparentemente hay un aumento en los ataques contra las mujeres. Es de todo tipo, en toda la región. Y en Argentina, y eso se ilustra también las cifras que nos han mostrado. Así que me complace mucho que Argentina esté dando pasos para concretar algún tipo de mecanismo que permita eliminar todas estas instancias de violencia contra la mujer. Pero sí sé que el camino es aún muy largo. Y espero que puedan estar trabajando muy cercanamente durante este periodo con la sociedad civil para poder lograr estos objetivos. Ahora, quisiera preguntarles lo siguiente. El hecho de que aún no cuenten con un mecanismo para la recolección de datos que esté totalmente implementado, como ustedes saben, todas las organizaciones internacionales esperan recibir los datos de manera dividida de los Estados. Es vital para los Estados y para nosotros. Es importante para los Estados para que puedan desarrollar políticas y mecanismos. Y para nosotros nos da una idea general de qué está sucediendo realmente en el terreno. Y esto nos permite tener una mejor idea de lo que está sucediendo en los casos de violencia contra las mujeres. Porque al final sabemos que no todas van a presentar algún reclamo o algo y que cualquier cifra va a estar superpresentando la realidad. En todo caso, con los datos que tienen, ¿cuál es la tasa de judicialización exitosa en casos de violencia contra la mujer en Argentina y en la provincia de Argentina más concretamente? Espero que tengan un mejor sistema de recolección de datos. Específicamente, ¿qué están haciendo para informar al público sobre el acceso a la justicia que está a disposición de las mujeres? Y el primer punto de contacto. Yo sé que ustedes tienen esta línea telefónica, este servicio telefónico. Bueno, quisiera saber si sigue vigente durante las 24 horas, todos los días de la semana. Sí, todos los días de la semana. Ah, esta es una buena noticia. Espero que esto siga y siga difundiéndose la existencia de este número y que el público esté consciente de esta línea de ayuda. Porque si la línea de ayuda existe y la gente no lo conoce, de nada sirve. Y a veces es sorprendente como la gente no se da cuenta de esta información si es que no se insiste en que está a disposición de ellos este mecanismo. Ahora, debo instarlos a que seguigan trabajando conjuntamente y que el Estado siga trabajando. La sociedad civil tiene que seguir presionando al Estado para que tomen las acciones. Nosotros en la Comisión vamos a hacer lo que esté a nuestro alcance para ayudarlos en este proceso. Recuerden, nosotros estamos a disposición para ayudarlos en cualquier forma, manera que ustedes crean conveniente en este largo proceso. Nosotros venimos trabajando en el tema de violencia contra la mujer demasiado tiempo y no es posible que sigamos en esta situación. La cifra de mujeres que están muriendo es muy alto. Las cifras que veo acá en este documento, que hubo más de 50 asesinatos en 43 días, en un plazo de 43 días, en los primeros 43 días de este año. Eso es bastante. Es mucho feminicidio, demasiado. Y esto nos señala que existe una regresión bastante seria. Y se hagan investigaciones de por qué se está dando esta regresión. Se debe a la presión económica o algún otro tipo de factor. Tenemos que descubrir cuáles son las razones por las cuales se está dando este incremento del feminicidio y enfocarnos a estos factores. No creo que pueda añadir más al respecto, salvo que esperamos que tomen acción con el debido proceso. Gracias. Argentina. Quisiera comentar tres cosas muy puntuales. La primera, el día de ayer, en una reunión de trabajo que si bien tiene un carácter reservado, de todos modos, creo que las buenas noticias hay que destacarlas, en un caso muy emblemático de violencia contra la mujer, no de asesinato, pero sí de violencia contra la mujer, el caso de Ivana Rosales, con la reunión con la víctima y su abogada y la representación nacional del Estado de Argentina y en conexión con autoridades de la provincia de Neuquén, pues se dieron grandes avances y creo que muy pronto tendremos públicamente buenas noticias, no sólo de la reparación del caso particular, sino de soluciones y acciones a nivel nacional y provincial para enfrentar este tema de violencia a la mujer. En segundo lugar, quisiera hacer dos preguntas. Creo que es muy importante que en este tema las políticas públicas sean muy enfáticas, aprovechando los medios de comunicación del Estado y en convenios con los medios privados para que exista un mensaje activo hacia la sociedad de la necesidad de afianzar la defensa de los derechos de la mujer, la protección preventiva frente a la violencia, pero también, por supuesto, la condena enérgica y la investigación y sanción para evitar la impunidad de cualquier tipo de crimen o agresión contra la mujer. Entonces creo que, además de las medidas preventivas y estrictamente, llamémosle así, en el terreno legal o judicial, una acción muy intensa respecto a medios de comunicación, lo he visto en algunos países, cuando en la sociedad se percibe un mensaje firme en este campo, promovido a iniciativa del Estado a través de los medios de comunicación público y privado, yo creo que se va dando un mensaje que va combatiendo el machismo, la impunidad y este tipo de prácticas. Y por último, quisiera conocer cuál es la percepción de las autoridades acá presentes y también de la sociedad civil sobre lo que viene siendo la conducta del aparato judicial en cuanto al acceso de las víctimas a los debidos denuncias, proceso de atención a las mismas y los mensajes que desde la decisión de la Judicatura se envía con las resoluciones, las sentencias, la efectividad en la sanción o el combate a este tipo de agresiones. Concedemos entonces la palabra a cada una de las partes hasta por siete minutos. Muchas gracias. Creo que hay un par de precisiones tal vez que podamos compartir. Tenemos contactos, sí estamos en contacto con las particiones del Poder Ejecutivo y del Poder Judicial y del Poder Legislativo, digamos, con el Estado para trabajar en esto, pero encontramos problemas para la participación activa en el monitoreo continuado de varias de las acciones. Y es un mecanismo que hay que fortalecer y mejorar. Parte de la información, de la producción de información, es una deuda que se arrastra desde hace muchos años y que está en curso, pero parte de esa falta de participación continua hace que no se conozca toda la evolución. El problema de acceso a la justicia es un problema central en Argentina, no solamente para las mujeres, sino solamente para las mujeres víctimas de violencia que lleva a los femicidios. Pero en este tema, en concreto, las investigaciones que nosotras hemos hecho desde la sociedad civil, muestra que para la gran mayoría de las personas consultadas, el principal recurso que conocen siguen siendo las comisarías. Entonces, eso muestra la falta de información y de difusión acerca de otros espacios de atención, incluyendo la línea, que no es tan conocida, y tampoco el Poder Judicial ni los centros de acceso a la justicia. Entonces, eso nos dice varias cosas. Por un lado, que hay que trabajar mucho más y mejor con las comisarías, porque van a seguir siendo el principal recurso de las mujeres y el espacio más descentralizado del Estado, pero que hay que reforzar mucho la información, difusión, accesibilidad, disponibilidad de los demás espacios del Estado que tienen probablemente mejores herramientas para recibir este tipo de casos. Respecto de la actuación del Poder Judicial, creo que los resultados son muy disímiles. Hay buenos ejemplos y buenos avances dentro del Poder Judicial y hay horrorosas intervenciones del Poder Judicial, tremendas, que revictimizan a las mujeres, que brindan sentencias cargadas de estereotipos que no interpretan correctamente la ley ni la convención. Entonces, creo que el trabajo con el Poder Judicial es enorme y respecto del cual se ha avanzado en algunos sentidos y falta muchísimo más que hacer en otros, entre otras razones, porque nos faltan mejores diagnósticos respecto de lo que se ve con el Poder Judicial. Le doy la palabra a mis compañeras. Con respecto a la situación de las mujeres migrantes contra el proceso judicial, bueno, aparte de este factor disuasivo que es no tener el DNI para hacer una denuncia o por la implementación del decreto 70-2017, que también es un factor disuasivo por el temor a ser expulsado, ya que se aumentaron las causales de expulsión. Nosotros vemos que las mujeres migrantes no hacen las denuncias correspondientes y las que lo llegan a hacer sufren mucha discriminación al hacerlo. También, desde el punto de vista de la mujer migrante, otra desventaja es que no tiene una red de contención aquí en el país y muchas veces, después de hacer la denuncia, tiene que volver a convivir con el agresor porque no tiene otra alternativa para pernoctar o para establecerse en un nuevo hogar. Y luego queríamos también que me quedo fuera proponer respetuosamente a la comisión que considere la formulación de recomendaciones al Estado argentino tomando en cuenta el siguiente petitorio. Con respecto a las políticas públicas integrales, impulsar un sistema integral de intervención que brinde coherencia interna a las respuestas sectoriales, integrando las intervenciones del Poder Judicial con las políticas públicas de apoyo para contribuir de un modo efectivo a la garantía de acceso a la justicia. Garantizar el acceso a patrocinio jurídico gratuito a mujeres en situación de violencia. Implementar políticas con un enfoque interseccional que contemple las distintas barreras que existen para las mujeres indígenas inmigrantes en situación de violencia, evitando políticas públicas estandarizadas o que reproduzcan modelos asistencialistas y paternalistas hacia ellas. diseñar e implementar mecanismos para acercar los servicios de existentes, adolescentes y mujeres mayores de todos los niveles socioeducativos, revisando su localización, horarios, estrategias y condiciones de atención. Profundizar los mecanismos para la sensibilización y formación en temas de igualdad de género, prevención, investigación y sanción de las distintas manifestaciones de la violencia contra las mujeres, dirigidas hacia los magistrados, funcionarios y empleados que conforman el Poder Judicial, los ministerios públicos de la defensa y fiscalías, así como las fuerzas de seguridad, ya sea para disminuir las barreras de acceso a la justicia, no revictimizar a las mujeres y acabar con la impunidad por los distintos hechos de violencia. Y con respecto a las recomendaciones para erradicar estereotipos de género y prevenir las violencias, impulsar campañas masivas y sostenidas de discusión del derecho a una vida libre de violencias, así como de los mecanismos disponibles para la atención de las diversas manifestaciones de violencia contra las mujeres en todo el territorio del país. Implementar la Ley de Educación Sexual Integral fortaleciendo su identificación con una política indispensable para la erradicación de estereotipos de género y la cultura machista que facilita, sostiene y reproduce las violencias contra las mujeres. Muchas gracias. Muchas gracias. La palabra ahora a la representación del Estado también hasta por siete minutos. Sí, buenos días. María Delia Castañares, oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Bueno, la Corte Suprema reconoce estos problemas. De hecho, nuestra oficina tiene como misión incorporar la perspectiva de género dentro del Poder Judicial y establecer estadísticas serias y oficiales para poder realizar diagnósticos y diseñar políticas públicas. En este sentido, también tiene la Oficina de Violencia Doméstica que atiende diez mil casos por día y no requiere documentación a las personas extranjeras. De hecho, en el 28% de los casos de las mujeres afectadas son extranjeras. La mayoría, bueno, un 8% de Bolivia, 7% de Paraguay, 7% de Perú, 1% de Uruguay son las cifras, los porcentajes más preponderantes. Se han realizado acciones de coordinación con distintos consulados para articular acciones con los países por este tema de las redes. Y por el otro lado, con el tema de las capacitaciones, estamos haciendo un plan de capacitación. Trajimos un informe por una cuestión de tiempo de todos los programas que desarrolla la Oficina. La Oficina, obviamente, que depende del máximo tribunal de justicia del país, con lo cual, el mensaje que decía acá el presidente de la comisión, el mensaje de importancia y de institucionalidad hacia el Poder Judicial está dado muy fuertemente, invierte 12 millones de dólares anuales en las dos oficinas, pero tenemos la dificultad de que el país es federal y el tema de violencia contra las mujeres lo tenemos que articular provincia por provincia. Nuestro país es muy desparejo. El caso de provincia de Neuquén, que ayer tuvieron la audiencia, es un ejemplo de ello, fueron una de las últimas provincias que implementó la Oficina de la Mujer, que fue hace dos años atrás, pero, sin embargo, ya llevan capacitados casi toda la totalidad del Poder Judicial de la provincia con este protocolo de trabajo en talleres que también fueron considerados como buena práctica por la OEA y cuenta con el Abad de Naciones Unidas. El plan este de capacitación tiene 35.000 personas de las 82.000 que componen el Poder Judicial capacitados en todo el país. Bueno, eso es más o menos lo que teníamos para decir. Sí, vinculado al tema de las preguntas de la política de acceso, decir que sí, efectivamente, cerramos centros de acceso, cerramos 14 centros que tenía la localidad de Lanús, que era una inequidad territorial total, y 10 que tenía La Plata. Frente a eso, abrimos centros en Jujuy, San Juan, en Pilar, en Mar del Plata, en San Miguel, en Catamarca, en Tres de Febrero, en Vicente López, en Villa María, Córdoba, en Río Gallegos, en Ushuaia, en Toruín. Salda y San Luis son las dos únicas provincias que nos faltan, que calculamos en agosto terminar sus inauguraciones. Podemos decirles también que hemos atendido consultas en CAF sobre migrantes solo de enero a junio de este año, 4.552 consultas para facilitar trámites. Y tenemos temas de mujeres atendidas por CAF 1827, y si quieren podríamos hacerles desagregados por tipo de problemática y por tipo de región. No sé. En realidad, yo quería agregar que dentro de lo que es la línea 144, es una línea a las 24 horas, los 365 días del año, gratuitas, donde las mujeres desde el celular también se pueden comunicar. Además, en el 144 se le ha anexado, además de la ampliación, se le ha anexado un área de seguimiento, donde a la mujer se le hace el seguimiento después de cada llamada. Y claramente, en ese sentido, sabemos que falta mucho todavía, pero en cuanto al 144, los canales de televisión tienen la obligación por ley de que cada vez que difunden un tema con respecto a violencia de género, tienen que poner el número 144 como un número fundamental. A su vez, también le estamos anexando el 144 en el rute con el área del 911, que sería para los casos donde la mujer pide ayuda en forma inmediata, por alto riesgo, donde el equipo del 144 hace el despacho del móvil policial para ir a buscarla, mientras especialistas hacen la contención telefónicamente. Asimismo, quería sumar que, con respecto a la participación de la sociedad civil, este año recién vamos a poder conformar lo que por ley se llama el Consejo Consultivo de la Sociedad Civil y donde allí es intención de nuestra gestión de generar ese diálogo que, si bien no está institucionalizado, en general tratamos desde el Consejo Nacional de las Mujeres de mantener un diálogo permanente. Por el otro lado, hay toda una línea de fortalecimiento institucional a las ONG donde, desde el Estado argentino, se les da a las ONG un subsidio justamente para que puedan desarrollar algún emprendimiento que tenga que ver con su trabajo. también para poder remarcar, se inició hace dos meses el plan de gobierno abierto en el sentido de poder hacer el monitoreo del plan, así como también todos los aportes necesarios para un verdadero plan de igualdad de oportunidades que en nuestro país es una de las deudas que tenemos y que el año que viene realmente queremos cumplir con esa deuda y por último claramente las multas que se le ponen a los medios de comunicación cuando no publican así como cuando desde el observatorio se realiza una acción judicial contra algún tipo de comunicación sexista o violenta. Finalmente yo quería resaltar que desde la Secretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural de la Nación estamos estudiando el fenómeno en profundidad haciendo entrevistas a los familiares de víctimas de femicidio para entender qué pasaba en esa familia si había habido denuncias previas y no las había visto cómo se veía la violencia en este sector de la sociedad para poder así finalmente con las conclusiones que tengamos además de con el estudio de los expedientes judiciales de las sentencias de cada caso poder orientar políticas públicas es un trabajo que venimos haciendo fuertemente y tenemos varias entrevistas ya realizadas y para terminar ahora sí antes de que me saque el un minuto nosotras con la sociedad civil ya hemos pedido la intervención de la sociedad civil para que tomaran en cuenta mejor dicho para que hicieran la evaluación del impacto de estos talleres que estamos haciendo a ver qué resultado están teniendo los talleres es decir si son efectivos para lograr cambiar la manera en que nuestros jueces dictan justicia si tienen o no tienen perspectiva de género luego de haber tomado estos talleres de los que hablaba recién María Delia gracias muchas gracias antes de finalizarla con la comisionada Macaulay quiere hacer un comentario si muy rápidamente quisiera pedirle disculpas por no haber mencionado mujeres migrantes cuando participé pero simplemente me olvidé en este instante pero tuve una reunión con mujeres migrantes una reunión muy grande cuando estuve en Buenos Aires la última vez y fue una reunión muy informativa ellas necesitan realmente recibir una atención especial así como también lo necesitan las mujeres afrodescendientes e indígenas simplemente quería preguntarles si podían enviarnos por favor toda la información la información que no pudieron presentar ahora debido a la restricción del tiempo les agradecería muchísimo que me envíen esta información y les ayudaría muchísimo a los a los rapporteurs quisiera agradecerles de la sociedad civil la representación del estado cuya importancia y número revela la importancia que también el estado busca asignar a este tema desde el lado de la comisión es un tema de principal atención el próximo año al renovar la composición de la comisión en función de las últimas elecciones la comisión va a estar integrada por cuatro mujeres y tres varones y bueno será una experiencia interesante bueno damos por concluida esta sesión gracias gracias